Por eso el cristianismo con grata melodía Repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar Su nombre sin cesar Cual un botón de rosa que bello se presenta Así también se ostenta María Virginia Así también se ostenta María Virginia Por eso el cristianismo con grata melodía Repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar Son hombres sin cesar Ella es la más gallarta Ella es la más hermosa El reina poderosa del coro celestial El reina poderosa del coro celestial Por eso el cristianismo con grata melodía Repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar Su nombre sin cesar Sus galas juveniles son todos los querubes Y mil doradas nubes hornan su pedestal Y mil doradas nubes hornan su pedestal Hornan su pedestal Por eso el cristianismo con grata melodía Repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar Su nombre sin cesar De todas las virtudes De todas las virtudes sobrió la centellea Y a sus pies serpentea El dragón infernal Y a sus pies serpentea El dragón infernal El dragón infernal Por eso el cristianismo con grata melodía Repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar Su nombre sin cesar Su dragón infernal Su dragón infernal Su centro la humildad En su alma la piedad E imperio celestial En su alma la piedad E imperio celestial E imperio celestial E imperio celestial Por eso el cristianismo con grata Canta melodía Repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar Su nombre sin cesar Por eso esclavo yo Menicio de una apertura También la prima la piedad Porque si también se den Esclavo triparenda Profesión por 3 ¡Su nombre sin cesar!